¿Qué pasa si no lo tienen? No, 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 estoy hablando de dos, de dos, de dos, de dos, de los hermanos. No, 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 no. aplausos para Santiago ¿tú te llamas? Santiago, mirá todo el público véanla, ¿tú no tienes hermanos ni hermanos? ¿no? ¿no tienes ni siquiera un medio hermano? porque luego hay medios hermanos que solamente son de aquí para abajo, de aquí para arriba no, no tienen ningún medio hermano véanla a la cara de Santiago es cara de alegría y de emoción porque Santiago no tiene que sufrir con los hermanos mira Santiago la cara de sufrimiento esa cara de angustia esa cara de porque a mí porque a mí porque ellos tienen hermanos y hermanas, ¿sabes qué? tienen que compartir recámaras tienen que compartir juegos tienen que compartir la televisión ¿y qué es lo que más comparten? ¿qué es papás? al papá o al mamá en cambio Santiago es hijo único un aplauso ¿dónde está tu mami señor? ¿ves lo que es tener hijo único? un aplauso señora ella no tiene que batallar con chamacos ella solamente tiene a un santo Santiago los dos son para que santo había una vez había una vez una niña que se llamaba Aranza Aranza era una niña como cualquier niña estaba en tercero de primaria tenía ¿cuántos años tiene la tigas en tercero de primaria? dos nueve nueve ocho 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 tenía ocho años Aranza era una consentina Aranza su maestra cuando la maestra le podía llegar la maestra le daba manzana en lugar de ella darle manzana a la maestra la maestra le daba ¿qué le barbacoa? ¿qué de birria? ¿qué de carguitas? ¿qué de de longaniza? ¿de longaniza? ¿qué de de chuleta? ¿qué es una de las maestras que le daban a los niños de comer? ¿qué se le ocurre el nombre de la chica una cortada ¿de qué? de jamón y Aranza llegaba se sentaba y la maestra la atendía como si fuera una reina le ponía un babero le daba su lonche y la maestra hacía la tarea por Aranza la maestra llegaba tronaba los dedos y la maestra corría al pizarrón y le hacía la tarea a la hora de recreo le hacía en sillita china y la sacaban al patio de recreo ¡ah! ella tenía su propio baño en la escuela ¡sí! los demás niños tenían que agarrar pedazos de revista no ella tenía su papel pero no cualquier papel ¿cuál? papel ¿maestra? no, ¿qué? un papel ¿cómo se llama el dedosito? Charmin Charmin sí Charmin del de 12 pesos no del 17 pesos y ella nomás hacía así y la maestra le limpiaba su colí era una verdadera princesa era una princesa y siempre salía al patio de recreo quien decía ¡y si hacemos un muñeco! y si hacemos un muñeco muy bien y cuando salía la hora de recreo ¿qué cantaba? el princesa libre soy y soy libre libre soy llegaba a la casa y su mamá tenía una sorpresa no, pero ¿qué sorpresa? una grandota ¿pero qué grandota es? mira la mano una muñeco de neve una pizza miren miren esa pizza de con dos litros de y unos deditos de de queso con una papas papas una salcita y unas papas y la mamá siempre le tenía regalo Aranza llegaba mamá saqué 10 regalo mamá saqué 6 regalo mamá tengo estrellita regalo mamá la mesa me regalló regalo ¿cómo será caballero? que el día que Aranza cumplió su bañito hizo su primera popis solita la mamá la sacó de la vacinita y la puso en un cuadrito ahí está la popis de Aranza si usted la quiere ver yo no puedo ir a la casa de la copa bueno resulta que un día la mamá de Aranza sintió como mareos sintió que el mundo se le se tenía que agarrar y se le antojó comerse unos chiles con vinagre con vinagre y la mamá de Aranza comenzó a comérselos y pasaron uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos tres doce quince diez 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 y la mamá dice no ya no quiero esta criatura dieciséis meses la criatura en la panza usted cree no resulta que un día le dice la mamá de Aranza 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 va a llegar tu papá nos vamos a ir juntos al 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 a las américas a las a las ya ven de donde vienen los niños de las américas allá hay muchos niños y la papá dijo me voy a las y se fueron y le dijo a Aranza tienes que quedarte esta noche con tu abuelita tu abuelita te va a preparar unas crepas te va a dar el otro de unos es una pizza y unos dulces hot doles y Aranza se paró en la ventana y vio como su mamá arrancaba en el taraj esa noche Aranza no pudo dormir dijo ¿a dónde ha traído mi mamá? me fue a comprar un regalo seguro que me fue a comprar un regalo a la mañana siguiente llega la mamá ¡Alanza! ¡Alanzase! despertó corrió le dice mamá ¿qué me trajiste? te traje un regalito mamá ¿qué es? ¿una Monster High? una un barrieta un juguete una una barri una muñeca una muñeca le llame a la mamá con esa voz que tienen las mamás señorita usted sabe mejor que nadie cuando algo quiere esa voz melosa que dice amorcito princesa chiquitita hermosura y ella corrió y ahí estaba señorita en la cama de los papás pelón chimuelo y le apestaba la cola dice a la mesa a ver mamá ¿qué es esto? no me digas que esto es un cha 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 es 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 ¿qué es un chill? ¿qué es un chill? un chill un chill un chill un chill para quedarte y le dice a la mamá si Alanza escuchame a mí él es tu nuevo hermano ¿lo tienes que? llevarlo al baño cuidarlo dale la comida que no se caiga si tu hermano se cae voy sobre ti por la chancla por la chancla por la chancla por la chancla hace 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 asesina y claro Alanza tuvo que cuidar al hermano chiquito y el hermano chiquito empezó a crecer y le decía gugutata gugutata se arrastraba y decía gugutata paraza estaba haciendo la tarea y de pronto sentía abajo un gugutata gugutata y era gugutata y se agarraba agarraba la tarea y la se agarraba y la paraza se estaba comiendo una pizza una pizza y llegaba y se la quitaba y le decía a la mamá ya dale a bebé su pizza mamá pero yo para estaba comiendo dale si el niño se caía a quien regañaba a la niña si el niño ponía la mano en la olla caliente a quien regañaba a la niña si el niño se aventaba del tercer piso a quien regañaba a la niña o sea que la niña estaba hasta el hasta el copete hasta la hasta la hasta la hasta la coronilla y un día Paranza estaba en la tina del baño los viernes cuando llegaba se quitaba el uniforme pasaba la tarea y se metía 15 minutos a la tina con sus audífonos y al famosísimo a ver vean vean y van a descubrir quien canta en los audífonos no como se llama cantante Maluma 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 y escuchan la de Maluma con Shakira que decían el chantaje es un otro uno dos tres cuatro a ver una de Shakira entonces esa de ah listos total que la niña estaba en la tina y quien creen llegó quien creen que llegó el bebé jugotata 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 llevaba una pistola de agua y a la pistola de agua le puso chile le puso limón le puso champú para perro le agregó unas gotas de leche de mal sal de azúcar pipí de perro sacudió la pistola del agua y como en los videojuegos no había visto que crees que hizo que disparó un chorro de agua en el ojo derecho de su hermana y su hermana le gritó y dijo ma 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 mi hermano me estaba con eso y la mamá que estaba en la cocina preparándolos tamales que tamales que tamales que tamales ok ok estamos preparándolos los tamales los huevos pizza la pizza ok a ver vean vean tengo la sartén acá y aquí están los giro así una una o olla olla una o señoras ayúdenme que este es un huevo que se puede dar un huevo no me le no me le listos agarren su sartén sacudadle tantito para arriba para arriba para arriba atrope no me le no me le no me le sumale 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 la mamá escuchó que la niña gritaba mamá y la mamá reaccionó como reaccionan todas las mamás que hizo su la chacha de serra abentró el sartén y dijo como llevo rápido el cuarto de mi hijo vio el burro de planchar y se subió en el burro de planchar cuando llegó al baño la niña estaba aterrada a un lado de la tina y el niño niño sin niño había hecho del en el agua hizo del en el agua pero que hizo del en el agua cuatro en el agua cinco en el agua seis siete ocho nueve diez hizo del diez en el agua imagínense como estaría saltina guácatelas y la niña le dice mamá sácate a mi hermano de acá porque hizo el uno y mira como dejó el agua con tu guácatelas y qué creen que hizo la mamá la mamá en lugar de regañar al niño y la niña dijo ah ah qué voy a hacer yo para deshacerme de el niño de mi hermano un día la niña estaba viendo televisión y vio un canal un programa que se llamaba Animal y vio como en el río Nilo un cocodrilo salía del agua del río Nilo y se comía un un conejito y dijo ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer y le habló a su hermana y le dijo hermano a ver solo las niñas hermano las niñas solamente hermano hermanito 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 el hermanito venía corriendo porque pensó que su hermana quería jugar con él y la hermanita le dijo tráete los juguetes que compramos en la bodega gracias gracias y entre los juguetes iba un cocodrilito de plástico y le dijo déjale en el agua y vamos a jugar con el cocodrilito el niño usó el cocodrilito que frutaba en el agua la niña le dijo mira súmate súmate y le dijo y le dijo que miño estaba mirándote con ahora sí soy una ma 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 ahora sí soy catalina ahora soy martita figueroa martita sabún estaba pensando y claro ya cuando no iba a clavar al niño en el agua ¿quién entró al baño? mamá y le dijo Aranza están jugando sí ah sí es que el cocodrilito quiere nadar en eso Aranza quitó el trapuncito de la tina del agua y el cocodrilito señorita se fue por ahí y el pobre niño dijo cocodilón jugotata cocodilón y la niña este cuento le contó al niño le dijo ven siéntate acá te voy a contar a dónde se fue tu cocodril antes señorita todo esto estaba aquí con qué agua el lago de el lago de su pampano el lago de tex el lago de las americas no queda el lago de chapalas ahora viene de chapalas sacando va hasta el punto hasta el punto hasta el punto ¿dónde? chapul te pega hasta aquí y antes todo esto estaba lleno de cocodrilos las mamás les compraban a los niños cocodrilos ¿qué se comían los niños? cocodrilos ¿tacos de qué venían? de cocodrilos las pizzas eran de carne de cocodrilos la ropa era de piel de cocodrilos las botas eran de cocodrilos los cinturones eran de cocodrilos un día un día una mamá no alcanzó a comprar croquetas para cocodrilos y tuvo que ir al O X X O fue al O X X O y estaba Kraussu 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 tengo escuincles tengo ¿qué más? ayúdenme con comida chatarra pizza chelos paletas paletas ¿qué otra cosa? gomitas y la mamá le pone su platito al cocodrilo y el cocodrilo comió pero ¿qué creen? que el cocodrilo de comer tanta porquería se comenzó a convertir en un cocodrilo muy mutante y de las primeras que saltó fue sobre la pobre señora y a la señora se la comió sí y claro el bebé que estaba ahí todo le creía a su hermana sí debajo de la tina vive ese cocodrilo mutante cada vez que tú vengas al baño ten cuidado ni te sientes en la taza porque puede salir el cocodrilo mutante y te agarra las y el bebé se fue para su recarga mamá cocodrilo cocodrilo no cocodrilo no y la niña como maléfica ayúdame a una risa maléfica ja 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 más horrible más horrible ja 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 más horrible señor lo habíamos ensayado lo habíamos ensayado lo habíamos ensayado señor que estuvimos haciendo aquí afuera y dije la risa maléfica los comisarios y claro que creen que pasó que al otro día que al otro día llegó aranza se metió a la tina y su hermano no estaba ella estaba fascinada pintándose las de los pies y de las manos y que en eso vio unas gotitas rojas pero si el maldiz que me estoy poniendo es azul ¿de dónde es ese rojo? el rojo había en el agua era una gotita de sangre la niña la tomó con un cotonete la fue y la llevó al microscopio mi alegría y vio que era sangre o o o cruza señor ¿saben lo que dice ya de ayúdeme papás oh positivo oh positivo que era el tipo de sangre de la familia oh positivo y la niña dijo oh hermano era un cuento era mentira del cocodrilo ¿qué se habrá hecho mi hermano? seguramente se salió a la calle y se metió en las holaderas holaderas voy a salir a buscarlo la hermana valientemente se puso unas unas botas una no ¿qué? ¡con caldo! una chamarra y se metió con una linterna ayúdenme por favor yo decía hermano ustedes son no ustedes son el eco únicamente la última sílaba hermano ¿dónde estás? ¿dónde estás? yo te salvaré hermanito hermanito que de eso estaba la niña cuando sintió que algo le pegaba en la pierna y dijo el coco río y se volteó no era un cocodrilo era una bolsa de de basura sí 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 la niña metió la mano en la bolsa de basura a ver si estaba su hermanito ahí y no encontró más que pura una basura y en eso la niña salió muy triste a su casa y en la puerta de la casa caballero tres tipos de sirena diferentes uno sonaba una policía una policía una policía y atrás la camioneta de los fierros viejos que decía se compran colchones de las bolas y los papás sí se las sabéis escuchen acudirlo entonces se compran colchones regredores lavadoras estufas muy bien y claro la niña entró para la casa y encontró a su hermano completamente muerto de la risa de la cara de los adultos que lo veían y dicen chiquitito y el hermano lo abrazó y le preguntó hermano ¿qué te pasó? me espantaste mi sangre y el hermano le enseñó el codo y en el codo tenía una una raspadura y le decía no está no está no está no está no está la sangre del codo entonces no le comió ningún copodrino dijo su hermana lo abrazó y le prometió que nunca más le volvería a contar el cuento de Cocorín y colorín colorado ese cuento se ha acabado el niño que no aplauda se queda pegado que no se ha quedado